A lofuckinmusic.net Yo no me desampare, ni de noche, ni de día Que me cuide en la calle pa' buscarme mi comida Porque yo soy un goceador, soy un goceador Que me cuide el señor, que me cuide el señor Yeah, la baila récord Oye, que lo que mi gente Dios me le bendiga a toda la gente que están chequeando este video Dios me le bendiga a toda la persona que están aquí, dale un paneo La compañía, de verdad Freddy Graff, el molleto de los videos Trabajando, mira, todo lo que se está haciendo aquí Va directamente pa' el mundo, chequea pa' atrás Mira, el mundo entero se va enterando porque nosotros estamos trabajando Oye, estamos en mi casa Y estamos trabajando en nuevos productos La baila récord es la única compañía que va a asegurar que este género se salve La baila récord es la única compañía que va a asegurar que este género se salve La pipa, el señor Álvaro Raposo Oye, lo que está trabajando, mi hermano, pa' que ustedes lleguen al sistema Toma, que Business A.K.A. Este es el nuevo producto que tenemos ahí Sí, pero déjame hablarte de él Oye, lo que sucede Habían artistas Habían artistas Habían artistas En la compañía Y no queremos gente que vende patas Y no queremos gente que vende patas Ahora tenemos a Business Que va a venir trabajando I'm not the level Oye, me En un nivel diferente Con las verdaderas producciones que ya otros desconocen El nivel de calidad que nosotros trabajamos Yeah Primero hay que mandarme ¿Me entiendes? Freddy Graff en los videos con una producción, mira Wow, a nivel de Hollywood Noto, hermanito Mi interurbano del guero Por ahí va a estar trabajando en la Shaquillei El Business Que es el nuevo proyecto que estamos trabajando Que es el Business Black y RD La gente de JLD Por ahí está Lil Jonat Y tú me está entendiendo Nosotros no hacemos disparates Y no es porque nosotros lo decimos El público lo decide Ya tú sabes Aquí se trabaja música, manito Black y RD de la pipa No es chuny de tía Que me cuide en la calle Pa' buscarme mi comida Que soy un goceador Que me cuide el señor Canta el otro Yeah, yeah Pa' el mes que vienen A 300 pesos Va la gasolina Como si es algún país Que falsifican medicina Policía corrupto Que te matan por gelito Y talman un expediente Con 35 delitos Ufff Ahí es la vaina Eso es lo que se está manejando mi gente Black y RD de Beatmaker La vaina récord Negocio de este lado La pipa Freddy Graff La cámara Tú sabes que es lo que es Esta es la compañía, manito Esto es lo que viene Business Black y RD Por ahí la gente de JLD Yeah Albertico De lo mío personal A la fucking music Punto net A Chucky Jane Yeah Yeah Business A.K.A. N.K.A. Yeah Noptoble Noptoble Freddy Graff El proyecto de los videos T.A.K.A. T.A. 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 Gracias por ver el video.